A partir de este momento inicia Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento, antes suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y comenzamos. Última Hora Última Hora Última Hora Última Hora La Emisión Estelar de Noticias de El Reportero Honduras Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta emisión del día 31 de mayo de 2021. Hoy estamos finalizando el quinto mes del año 2021. Damos gracias a Dios por tenernos nuevamente con ustedes, dándonos la oportunidad de ofrecerle las noticias de último momento aquí en Honduras y en el mundo. Así que, de inmediato, le invitamos a que nos siga en nuestra plataforma de redes sociales, en nuestro canal en YouTube como El Reportero TV HN. En el Facebook nos encuentra como El Reportero HN Oficial y en el Twitter como El Reportero HN. Y sin perder más tiempo, nos vamos con las noticias este día 31 de mayo. Estas son las noticias. En una reunión desarrollada entre las máximas autoridades de la Administración Aduanera de Honduras y la Asociación de Importadores de Ropa Usada, se llegó al consenso de mantener vigente la tarifa de 85 centavos de dólar a la importación por precio de libra, por lo que se suspende la disposición administrativa en la que se establecía la valoración para la importación de ropa usada, valor de la transacción que entraba en vigencia el martes 1 de junio y la derogación de la suspensión de la medida contemplada en la circular de fecha 10 de octubre de 2012, en la cual se establece el valor de la transacción condición FOB de 85 centavos de dólar por libra importada de ropa de vestir usada general. Juan José Vides, director ejecutivo de Aduanas Honduras, dijo, hemos acordado separarnos de las posiciones y buscar intereses en común y social, porque no queremos afectar el bolsillo del pueblo hondureño, acordando entre ambas partes suspender la medida que derogaba la tarifa del 85 centavos de dólar. Y la calificación estable del Standard & Poor's facilita a Honduras obtener financiamiento. En medio del desplome crediticio de las economías mundiales a causa de la pandemia del coronavirus, Honduras puede acceder a financiamiento en condiciones favorables, gracias a que la agencia Standard & Poor's mantiene la calificación del país en BB- con perspectiva estable. Mantener esa calificación crediticia significa que tanto el gobierno como la empresa privada pueden obtener financiamiento en condiciones favorables, es decir, que la tasa de interés no sea tan alta y que el plazo no sea tan corto. Eso lo indicó este lunes la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo. Las calificadoras de valores o calificadoras de riesgo como Standard & Poor's son entidades especializadas en la evaluación y clasificación de riesgos de los títulos de deuda emitidos por países y empresas. Castillo detalló que la función principal de las agencias es realizar estudios y emitir opinión sobre las habilidades y voluntad de pago que indican el riesgo crediticio de una entidad o emisión de títulos de enfrentar sus obligaciones financieras en tiempo y forma con el fin de facilitar y orientar a los inversionistas en la toma de decisiones a la hora de colocar sus recursos. Nos vamos a las noticias nacionales. Siempre en el campo nacional este día han sostenido reunión personeros del BESIA y el COEP y han suscrito un acuerdo de colaboración para desarrollar acciones que fortalezcan al sector privado hondureño. Con el objetivo de identificar oportunidades de interés mutuo para apoyar el desarrollo de Honduras, el Banco Centroamericano de Integración Económica suscribió este lunes un memorándum de entendimiento con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. El objetivo del memorándum es formalizar un marco general no exclusivo de colaboración dentro del cual ambas partes identifiquen, desarrollen, coordinen y ejecuten programas y actividades conjuntas para alcanzar sus objetivos estratégicos en diferentes áreas de colaboración, entre las que se encuentran oportunidades de negocios, intercambio de prácticas y experiencias, formulación de iniciativas que fomenten el desarrollo e inversión en Honduras, identificación de actividades relacionadas para enfrentar emergencias, entre otras. El presidente ejecutivo del BESIA, el doctor Dante Mossi, afirmó, nos complace estrechar lazos con el COEP, organización mediante la cual podremos apoyar el fortalecimiento comercial y de inversión de las 70 organizaciones que lo integran y que provienen de todos los sectores productivos nacionales. Y este día en el campo de los tribunales de justicia aquí en Honduras, hoy dos ex empleados del registro nacional de las personas fueron condenados por falsificación de documentos y violación de los deberes de los funcionarios. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FEDCOP, en juicio oral y público en contra de dos empleados del registro nacional de las personas de Teucigalpa, obtuvo un fallo de culpabilidad por ilegalidades en el ejercicio de sus cargos. Los sentenciados son Kenia Johanna Mayrena Benítez, técnico del registro civil culpable por el delito de falsificación de documentos públicos y quien fue detenida por miembro de la ATIC en el marco de la Operación Júpiter 3 en marzo de 2020, además de David José Aguirre Lagos, condenado por el delito de violación de los deberes de los funcionarios. Según la investigación dirigida por la Fiscalía y practicada por agentes del Departamento de Investigación de los delitos en contra de la Administración Pública y Patrimonial de la ATIC, Mayrena Benítez creó 10 inscripciones falsas, aprovechándose que tenía acceso al sistema, por medio del cual podía realizar inscripciones, grabaciones y modificaciones del Estado civil, así como del nacimiento de las personas. Y en el tema del coronavirus, miren ustedes hoy cuál es la agenda de las autoridades hondureñas en materia de salud. Las autoridades de salud confirmaron este lunes que un total de 300,628 personas han sido vacunadas con la primera dosis de la vacuna anticovid a nivel nacional. Según se informó, 265,340 vacunas se han aplicado en la primera dosis por parte de la Secretaría de Salud y 35,288 por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Asimismo, las autoridades confirmaron que 49,676 personas han sido inoculadas con las dos dosis. Eso es lo que se está dando a conocer en este momento por parte de las autoridades y mañana continúa la vacunación. Se iniciará mañana la vacunación de personas de 70 a 74 años en la ciudad de San Pedro Sula. Autoridades de la Secretaría de Salud en la zona norte informaron este lunes que mañana, 1 de junio, iniciarán la vacunación contra la COVID-19 de adultos mayores de 70 a 74 años de edad en San Pedro Sula. La organización y el orden durante la cuarta jornada de vacunación en el departamento de Cortés han logrado la optimización de la aplicación de las vacunas de AstraZeneca y Sputnik V, según autoridades sanitarias. Aproximadamente 25,597 personas se han inoculado con primera y segunda dosis solo en el municipio de San Pedro Sula. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, dijo que continuamos avanzando con aquellas edades vulnerables. Mañana estará iniciando la vacunación en los megacentros de vacunación que tiene la ciudad industrial. El calendario es el siguiente. Martes 1 de junio, nacidos en 1947, o sea, una edad de 74 años de edad. Miércoles 2 de junio, nacidos en 1948, con 73 años de edad. Jueves 3 de junio, los nacidos en 1949, con 72 años de edad. El viernes 4 de junio, nacidos en 1950, o sea, 71 años de edad. Y el sábado 5 de junio, los nacidos en 1951. Las personas que tienen a esta fecha 71 años de edad. Así está la situación aquí en Honduras. Ahora nos vamos con las noticias relacionadas con los operativos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en Honduras. La FNAMP, o la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, detuvo a El Flaco en la Ciudad de La Paz por supuestos vínculos con redes de tráfico de drogas. La continuidad de las acciones operativas de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas permiten sacar de circulación a miembros de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en la Ciudad de La Paz. La acción fue ejecutada en el marco de las operaciones de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, con el acompañamiento técnico y jurídico del Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el microtráfico. La operación de investigación e inteligencia desarrollada en el barrio La Granja, en el municipio de La Paz, dejó como resultado la captura de Ángel David Flores Nicolás, de 18 años, conocido en el mundo criminal con el alias de El Flaco. Producto de las investigaciones, esta persona fue identificada como miembro activo de la organización criminal siendo uno de los principales distribuidores y vendedores de drogas en el barrio La Granja y zonas aledañas. Esta es la información que ofrece la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Al momento de la captura, le decomisaron un bolso conteniendo en su interior 32 bolsitas plásticas transparentes, en su interior hierba seca, supuesta marihuana y dinero en efectivo producto de la supuesta venta y distribución de drogas. Este joven será remitido a los juzgados correspondientes por suponerlo responsable de tráfico de drogas en su modalidad de transporte en perjuicio de la salud pública. Y seguimos siempre con los operativos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Este día, en el marco de la estrategia operativa que sostiene FUSINA en todo el país, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa con los trabajos de inteligencia e investigación para dar captura a los principales responsables de los hechos violentos que se han registrado por parte de las organizaciones criminales. Estas operaciones se han focalizado en materia de investigación e inteligencia para darle captura a miembros de organizaciones criminales. En las últimas horas, en la colonia Cerro Grande, se dio captura a dos miembros de la banda criminal Los Benjamins, quienes según las investigaciones formaban parte de la estructura de sicariato y cobro de extorsión de esta organización criminal, y quienes eran los responsables de venir amenazando y atentando en contra de pequeños comerciantes y transportistas de diferentes zonas de la ciudad, a quienes les exigían sumas de dinero semanalmente. De lo contrario, amenazaban con quitarles la vida. Eso es, miren ustedes lo terrible de estas organizaciones criminales que cuando dicen que van a que van a en serio es que van en serio y hay que tener mucho cuidado. Nos vamos a ir a la información en el campo internacional. Hoy se ha reportado un secuestro allá en Nigeria. Secuestran a 200 estudiantes mientras estaban en una escuela en Nigeria. Una persona murió y otra resultó herida grave por los disparos de los atacantes. Sucede siete años después del secuestro por el grupo armado Boko Haram de 300 niñas en el norte. Unos 200 estudiantes de una escuela islámica Salihú Tanco de Tejina en el norte de Nigeria han sido secuestrados en las últimas horas en un ataque de individuos armados, según informaron al diario nigeriano Punch. Una persona murió y otra resultó herida grave por los disparos de los atacantes. La escuela atacada está en la zona de Rafi, en el estado de Níger. En el asalto se ha producido, el asalto se ha producido en torno a las 16.30 horas, según relató el Punch. A Punch, un vecino de la zona identificado como Sayyad Mohamed. El secretario del gobierno provincial, Ahmed Matan, ha confirmado el ataque, pero no ha podido concretar la cifra de estudiantes raptados. Sí, ha habido un ataque a la escuela coránica, pero no tenemos aún la cifra exacta de estudiantes que han sido secuestrados, según lo dio a conocer un funcionario. Bueno, continuamos con las noticias. En el campo internacional, en China, van a permitir a las parejas tener hasta tres hijos a causa del envejecimiento, miren, en su población. Eso es lo que, bueno, no tenemos aquí las imágenes, pero les vamos a dar a conocer esta información así relatada brevemente. El gobierno de China ha anunciado este lunes que permitirá a las parejas tener hasta tres hijos en un cambio de sus duras políticas de natalidad, que tiene como objetivo responder al envejecimiento de la población en el gigante asiático. La decisión ha sido adoptada por el Comité Político del Partido Comunista de China, que ha resaltado que entre los objetivos figuran mejorar la estructura poblacional y preservar las ventajas en recursos humanos en el país, según ha informado la agencia china, la agencia Xinhua. Eso es, miren ustedes, lo que ha dado a conocer esta agencia de noticias. Ya las parejas podrán tener hasta tres hijos allá en China. Y ahora nos vamos con esta noticia relacionada con la película de la Guerra de la Galaxia, ¿verdad? Miren ustedes, Estados Unidos, allá en Estados Unidos, ponen a la venta la casa de Darth Vader. En la ciudad de Houston, Estados Unidos, acaba de salir a la venta una vivienda cuyo diseño exterior recuerda el casco de Darth Vader, el supervillano de la Guerra de las Galaxias. De acuerdo con la inmobiliaria Sordevice International Realty, el inmueble es conocido por muchos como la casa de Darth Vader y se ubica en un prestigioso vecindario. Ocupa un lote de aproximadamente 1,672 metros cuadrados con un área construida de unos 654 metros cuadrados que incluye cuatro dormitorios, cinco baños y un garaje para cuatro coches. Con una estructura frontal única y una arquitectura muy contemporánea. Está elegantemente decorada y goza de amplios y versátiles espacios y ventanales que le proporcionan una excelente iluminación. La enorme propiedad construida en 1992 tiene un valor de 4,3 millones de dólares. Bien, y esto fueron las noticias aquí en el Reportero Honduras. Esto es Info Noticias. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de noticias de el 31 de mayo de 2021. Gracias a ustedes por estar conectados en nuestra plataforma de redes sociales. No se olvide de visitar el diario digital El Reportero Honduras www.elreportero.hn. Soy el periodista Alex Espinal desde la sala de redacción de El Reportero Honduras. No se olvide de esperar las noticias el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.